¿Sabías que Magnus Carlsen, el actual campeón mundial y para algunos ya el mejor jugador de la historia del ajedrez, puede jugar muy bien este juego aún estando borracho? Bueno, esto sucedió en un directo que realizó tiempo atrás, donde una chica, no sé si su novia o quien sea, realizó los primeros movimientos de la partida, cual de todos más deficiente, y Magnus tomó la aposta y comenzó a remontar una partida totalmente perdida, aún en estado etílico y con su psicomotricidad alterada. Si no me crees, vayamos a ver la partida en cuestión. Uh, you definitely can't do this for 20 seconds on the clock. Oh boy. Oh, I'm so heavy. Oh, you're gonna get me. So I cranked up and followed her to the floor. And then she cranked and said, I said, yeah, yeah, yeah. Oh boy. What the fuck is happening to my body or my interaction, Maxim? Well, nice. Oh, GG. There we are, there we are. Y bueno, ahí lo viste. El tipo es una bestia y aún sin estar en sus cinco sentidos de manera nítida, va y arrolla a su rival, que tampoco era un manco, sino un tipo de casi 2.500 puntos elo a nivel online. Bueno, recuerda apoyar este video con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y no olvides invitar a más personas a conocer este canal y suscribirse. Te mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo en el siguiente video. Chau, chau.